Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Pues vamos a proceder con la sesión. Ya tenemos aquí a Guilherme. Guilherme Siqueira es uno de los autores de análisis de puntos de función, estimativas y generacionamiento de proyectos de software. El libro más vendido en Brasil sobre este tema. Socio y director de FATO Consultoría y Sistemas, donde actúa como consultora e instructor en servicios de consultoría y capacitación de medición, estimación y requisitos de proyectos de software. Participó en el equipo de traducción para buques de las versiones 4.2 y 4.3 del manual de prácticas de medición del IFPUG. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de sistemas, ocho de ellos en proyectos de software para automatización bancaria. Graduado en ciencias de la computación, posgraduado en gestión empresarial, certificado como experto en puntos de función por el IFPUG y como director de proyectos de proyectos por el TNI. Muchas gracias. El tema de la presentación de hoy es cómo realizar entrevistas eficaces para obtener requisitos de software. En nuestra agenda empieza por comentar qué es la entrevista para la obtención de requisitos, para levantamiento de requisitos o requerimientos, es la misma cosa. Directrices fundamentales para la entrevista, habilidades necesarias para el entrevistador, errores comunes que muchas personas cometen en sus primeras entrevistas, la preparación para la entrevista, también para el guión de preguntas, formatos de entrevistas, tipos de preguntas, formas de registro y las ventajas y desventajas de entrevistas como una herramienta para la licitación de requisitos. Entonces, digo que ustedes miren esta historieta donde una mujer, un hombre, van a hacer una entrevista. La mujer es la persona responsable por el trabajo de requisitos y va a ser la entrevistadora. El hombre está en el rol de cliente donde necesita algunas cosas de un proyecto. Entonces, percibo que el hombre parece ser un tonto y muchos de nuestros clientes parecen también serán tontos, no saben, no conocen las cosas que desean, no saben que desean un proyecto, qué requisitos desean. Pero de los dos, la mujer es que está incorrecta en su postura, en su actitud, porque como entrevistador hace parte de nuestro trabajo interactuar con personas que no saben decir lo que necesitan. Entonces, esto es una responsabilidad del entrevistador conseguir obtener informaciones de distintas personas con distintas personalidades para que estas informaciones tengan utilidad para el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, una entrevista es una forma de diálogo que puede ser formal o informal entre dos o más personas, en general entre dos personas, donde el entrevistador busca respuestas a un conjunto de preguntas planeadas y los entrevistados se presentan como fuentes de información. Entonces, el gran reto para el entrevistador es conseguir desarrollar un ambiente de confianza y armonía con el entrevistado para que la información pueda fluir bien y que se consiga las informaciones necesarias para desarrollar el proyecto. Entonces, podemos decir de tres directrices básicas para que el entrevistador consiga hacer una buena entrevista. La primera cosa es que debe ser un buen oyente. O sea, el entrevistado debe hablar más que el entrevistador. Es muy sencillo, es una directriz muy sencilla, pero muchas personas no perceben que cuando están entrevistando, hablan más que el entrevistador. Esto obstaculiza el flujo de informaciones a partir del entrevistado. Entonces, es importante que el entrevistador desarrolle su escucha activa. La escucha activa es una técnica de programación neurolingüística. Hay un enlace en la parte de abajo de la diapositiva para algunos tips para desarrollar escucha activa. Entonces, ser un buen oyente es el primer paso. La segunda directriz es, vaya con el corazón abierto, elimine sus prejuicios. O sea, el objetivo de la entrevista es recopilar información que ayuda en el proyecto. Y no es el objetivo de la entrevista confirmar sus opiniones como entrevistador. Pero muchas personas, cuando están entrevistando, piensan que ya conocen las respuestas, ya tienen sus conceptos anteriores a la entrevista, y esto perjudica el flujo de información a partir del entrevistado. Cuando el entrevistador tiene sus prejuicios, no queda atento a algunas informaciones del entrevistado que no están de acuerdo con sus prejuicios. Y esto es malo para el proyecto porque esas informaciones pueden ser importantes, y solamente mucho tiempo después que la persona va a percibir que sus conceptos estaban incorrectos. Entonces, es importante el corazón abierto para la entrevista. Y la tercera cosa es que la mayoría de las personas están, como entrevistadores, están preocupadas con los hechos. O sea, por ejemplo, deseo conocer un proceso de negocio, entonces, quiero conocer quiénes son los responsables, cómo funciona este proceso, qué salidas genera este proceso, qué entradas son necesarias. Todo esto son ejemplos de hechos. Son importantes, son informaciones necesarias, pero es importante también conocer las opiniones de las personas que estamos entrevistando, porque son las personas que, en general, sufren los problemas que motivan la creación de un proyecto. Entonces, muchas veces son las personas que ya tienen propuestas de solución para estos problemas. Entonces, conocer sus opiniones pueden ayudar a traer una solución más eficaz para el proyecto. Solamente dejar que el entrevistado manifieste su opinión. Y para el entrevistador son necesarias algunas habilidades para que consiga hacer una entrevista efectiva. La primera cosa es habilidades de comunicación. O sea, como entrevistador voy a interactuar con distintas personas de distintas personalidades. Entonces, necesito saber cómo prepararme para interactuar con personas con personalidades tan distintas. Y para las personas de tecnología, muchas veces las habilidades de comunicación no son tan valoradas. Y esto es muy importante para el trabajo de la entrevista. Curiosidad es una otra habilidad que es muy necesaria, porque muchas veces las informaciones que el entrevistado está dando necesitan ser cuestionadas, necesitan comprender el contexto de las informaciones. Entonces, necesito hacer otras preguntas para que la información consiga ser mejor comprendida. Un entrevistador que no es curioso es simplemente escribir las cosas que el entrevistado está comentando. Y muchas veces las cosas no están tan bien relacionadas o están incorrectas. Y si no soy curioso en este momento, no demorando a percibir estas inconsistencias, o tal vez esto pueda generar errores en el proyecto o estas inconsistencias. También es necesario un razonamiento analítico, porque es la manera que tengo para comprender el negocio del cliente, para comprender su problema y conseguir imaginar soluciones para el problema. Entonces, esto es importante y para muchas personas que desarrollan software, el razonamiento analítico es algo muy bien desarrollado como habilidad. Y también habilidades políticas, porque estamos interactuando con personas y, por ejemplo, muchas veces tenemos que resolver conflictos, una información que un entrevistado presenta, conflicta con información que otro entrevistado presentó. Tengo que resolver esto. Para mantener el control de la entrevista, debo también tener capacidad de persuasión, moderación, porque hay personas que hablan por demás, entonces necesito conseguir moderar a esas personas para que la entrevista consiga seguir la duración clareada y con los objetivos que fueron definidos originalmente. Entonces, podemos hablar de otras habilidades, pero creo que estas cuatro son muy importantes, o tal vez las más importantes para un entrevistador. Y cuando vamos a hacer una entrevista con personas que ya son conocidas, que personas que son colegas de trabajo, personas que ya trabajamos en otros proyectos, la cosa es más fácil, porque ya conocemos a la persona, su personalidad, la persona ya conoce a nosotros, y entonces hay menos riesgos en este contacto con el otro. Pero muchas veces trabajamos en proyectos donde vamos a interactuar con personas desconocidas y la entrevista tal vez sea la primera oportunidad para interactuar con esta persona desconocida. Entonces, el entrevistador debe tener mucho cuidado para no cometer algunos errores en este primer contacto y crear una dificultad con la otra persona para este primer contacto en la primera entrevista. Mira que, en general, las personas desean cooperar porque son personas que van a obtener beneficios de nuestros proyectos. Entonces, este es un punto a favor que ya podemos empezar la entrevista con este factor favorable. Pero, si no quedo atento a algunas pequeñas cosas, esta cooperación inicial del entrevistado puede ser perdida. Entonces, hay algunas cosas que presentamos en esta tabla que pueden obstaculizar este clima con el entrevistado en un primer contacto. Entonces, criticar la información que el otro está emitiendo, completar las frases, sus frases, o interrumpir su discurso es algo que también crea esta dificultad. Y muchas veces hacemos esto con nuestros amigos, nuestros hermanos, esposas, y al interrumpir el discurso de una otra persona creamos una dificultad para el flujo de información. Ser arrogante también es una cosa que muchas personas son, no consiguen percibir esto. o sea, o sea, me paso la impresión de que tengo más conocimiento que el otro, que el conocimiento de la otra persona no es tan importante, esto crea un clima no favorable a la otra persona. También no manifestar interés en la información recibida, en el oro, o en su problema. Este es, por ejemplo, cuando no practicamos la escucha activa, la persona que está emitiendo la información no percebe este interés, también no va a tener interés y de emitir informaciones o tantas informaciones. Dar la solución antes de escuchar el problema es algo también muy común para muchas personas de tecnología. Piensan que ya conocen todo el problema, ya tienen una solución antes de escuchar el cliente o la parte interesada. Si ya tengo la solución de un problema para el proyecto, estoy haciendo una entrevista. Entonces, si piensas que ya tienes la solución, necesitas hacer una entrevista. Entonces, esto es una manera también de prejuicio. La persona no está indo para la entrevista con el corazón abierto. Dar un paso en falso, hacer una broma, un comentario inapropiado, es algo que también puede crear una dificultad con este clima de cooperación. Utilizar un lenguaje inadecuado. Por ejemplo, las personas de tecnología gustan mucho de hablar términos técnicos. y las personas que son entrevistadas, los clientes, muchas veces no conocen estos términos técnicos. Esto crea una dificultad para la conversación. O también no conocer la cultura o un poco de la personalidad de la otra persona. Puede utilizar un lenguaje muy formal y la persona sea muy informal. O viceversa, utiliza un lenguaje informal y la cultura de la empresa o de la persona es un lenguaje formal. Esto crea un shock entre las dos personas en un primer contacto. Demonstrar también falta de preparación sobre el tema es algo que es fácil de percibir por parte del entrevistado. Si no estoy preparado como entrevistador esto será fácilmente percibido y la cooperación por parte del entrevistado será perdida. Corregir al otro sea en alguna información o en su manera de expresarse también es una es una manera muy amable de interactuar uno al otro. Falta de cortesía, amabilidad, contacto visual, o sea, mirar los ojos de la otra persona hacia el contacto visual es una manera de ganar sintonía, armonía con el otro entonces tengo que dar atento a esto. Puntualidad para la cultura latina muchas veces puntualidad no es algo tan importante para la mayoría pero para algunas personas esto es muy importante para otras culturas puntualidad es algo crítico entonces si cometo un error en este caso prejudico la cooperación con la entrevistada la selección inadecuada de lugar tiempo o duración de la entrevista es algo que también puede dificultar el clima de cooperación la presentación personal entonces hay culturas en empresas muy formales con trajes muy formales hay culturas en empresas con trajes informales si también no estoy atento a esto me presento de manera inadecuada creo un choque con la otra parte entonces la primera vez o la primera vez es más difícil para interactuar con un desconocido y empezar la entrevista sin cometer algunos errores y la preparación para la entrevista es fundamental entonces debo definir claramente el propósito de la entrevista identificar los posibles entrevistados o las personas adecuadas para entrevistar si selecciono la persona incorrecta para una entrevista la entrevista no tiene ninguna utilidad es una pérdida de tiempo entonces debo dar mucha atención para seleccionar las personas correctas y intentar entrevistar varias personas a la vez en general no es muy productivo porque si estoy entrevistando dos tres o más personas al mismo tiempo una persona del grupo puede ser la que más habla puede inhibir los otros para hablar y no necesariamente es la persona que conoce más el tema entonces mejor es hacer las entrevistas en privado con cada una de las personas y es interesante también entrevistar personas en diferentes niveles de la organización porque es una manera de tener un punto de vista más amplio sobre un proceso de negocio sobre un determinado sitio fundamental también es estudiar el problema planteado intentar estudiar o buscar investigar un poco sobre el entrevistado para prepararse mejor cómo es la personalidad del otro familiarizarse con el vocabulario del negocio o sea debe utilizar el lenguaje del cliente del negocio del cliente no el lenguaje de tecnología la duración no más que dos horas porque es algo que después de dos horas queda aburrido es difícil mantener la misma línea de atención entonces si necesito de obtener mucha información si necesito mucho tiempo para todas las preguntas que necesito hacer para el entrevistado mejor escribir la entrevista para las sesiones para que el tiempo sea mejor aprovechado para que sea más eficaz y atención al lugar de la entrevista porque si selecciono un lugar sin mucho cuidado puedo descubrir después que es un lugar donde hay muchas interrupciones a lo largo de la entrevista debo también percibir si por ejemplo voy a entrevistar a la persona en su sala si es una sala privada si es una sala compartida algunas preguntas por ejemplo del proyecto pueden abordar temas un poco secretos o tal vez polémicos entonces tratar de esos temas en una sala compartida puede ser enviado y al evitar los entrevistados debo indicar los objetivos de la entrevista qué informaciones necesito para que consiga traer la información para la entrevista consiga prepararse también porque no siempre la persona tendrá todas las informaciones instantáneamente entonces es necesario que consiga prepararse también para la entrevista y que la entrevista consiga ser más productiva para el guión de preguntas el guión de preguntas es fundamental porque es una manera del entrevistador perceber si todos los puntos importantes fueron abordados a lo largo de la entrevista una técnica muy sencilla pero muy efectiva para ayudar a preparar las preguntas es el 5W más un H que es un conjunto el nombre es las preguntas en inglés como están presentadas acá entonces si necesito conocer un tema del entrevistado y si consigo responder todas estas preguntas de este tema difícilmente este tema quedó un aspecto importante que no tenga sido tratado es importante también mezclar preguntas abiertas y cerradas a lo largo de la entrevista vamos a comentar esto sobre los tipos de preguntas evitar preguntas muy largas o complejas la otra persona no consegue comprender toda la pregunta si es muy larga o si es muy compleja debo siempre preocuparme en presentar una pregunta muy fácil de comprender y es muy simple y mismo que una pregunta ya tenga sido utilizada en otra entrevista puede ser interesante utilizar la misma pregunta en otra entrevista con otra persona porque si descubro informaciones distintas respuestas distintas para la misma pregunta es conflicto en mi proyecto es algo que debo identificar lo más pronto posible porque representa riesgos preguntas abiertas son preguntas de respuestas libres no tiene una respuesta correcta o sea el entrevistado puede hablar libremente sobre su respuesta es una manera adecuada para recolectar opiniones o en situaciones donde necesito explorar un tema entonces por ejemplo la pregunta ¿cómo ocurre el proceso de reembolso de gastos? es una respuesta que no es corta no es una respuesta si no no es un número como respuesta hay que explicar hay que elaborar una respuesta entonces es un tipo de pregunta abierta entonces las preguntas abiertas son interesantes para el entrevistado porque él consigue manifestarse con más de verdad para el entrevistador es interesante también porque él consigue adaptarse al vocabulario del entrevistado porque él va a hablar más las respuestas son más detalladas y también son más espontúneas pero hay algunos desvantajos con este tipo de preguntas que primero es que hay un riesgo de muchos detalles innecesarios en la respuesta y esto puede llevar a una pérdida de control de la entrevista es también difícil comparar respuestas de preguntas abiertas de distintas personas entonces si la misma pregunta va a ser utilizada para varias entrevistas comparar las respuestas es más difícil y son preguntas que consumen más tiempo de la entrevista entonces tengo que estar cuidado para que consiga hacer la entrevista en el tiempo planeado las las preguntas cerradas son preguntas que tienen respuestas cortas directas respuestas fáciles entonces la pregunta por ejemplo cuántas solicitudes de reembolso se emiten en el mes no hay mucho espacio para el entrevistado hablar muchas cosas es un número la respuesta la última quién es el responsable por las aprobaciones de las aprobaciones la respuesta es un nombre de una persona o de más de una persona no es una historia entonces son preguntas que no consumen tanto tiempo son preguntas donde es fácil comparar las respuestas de distintas personas y permiten al entrevistador mantener el control de la entrevista el entrevistado no tiene mucho espacio para hablar por demás pero son preguntas que pueden ser molestas para el entrevistado y que las respuestas no son tan detalladas hay una pérdida de detalles en verdad debemos mezclar los dos tipos de preguntas a lo largo de una entrevista y para mezclar estas preguntas vamos estructurar una entrevista entonces el guión de preguntas va a tener preguntas cerradas y abiertas podemos decir que hay dos tipos de formato entonces hay entrevistas no estructuradas e entrevistas estructuradas la diferencia es que una entrevista estructurada la secuencia de preguntas la entrevista estructurada el entrevistador debe seguir la secuencia de preguntas y una entrevista no estructurada no es obligatorio seguir la secuencia de preguntas entonces el entrevistador tiene un guión de entrevistas es una ayuda pero no es obligatorio seguir la misma secuencia de preguntas del guión a lo largo de la entrevista el entrevistador evalúa diferentes caminos para establecer cuál la secuencia más apropiada o sea una entrevista no estructurada es un diálogo más natural cuanto más natural el diálogo de la entrevista más efectivo pero necesita de un entrevistador más experiente para que sea efectiva porque una persona que no tiene mucha experiencia con entrevista sin para ser una entrevista no estructurada hay un riesgo grande de una pérdida de control de la entrevista y una atención es que una entrevista no estructurada o sea la secuencia de preguntas no es definida a priori ok pero es una entrevista planeada debemos hacer una preparación para la entrevista sea estructurada o no estructurada la preparación es obligatoria la secuencia de preguntas es que no es obligatoria en este caso entonces para las entrevistas estructuradas donde la secuencia de preguntas está definida y el entrevistador debe seguir esta secuencia son entrevistas interesantes para cuando los entrevistadores no tienen mucha experiencia con entrevista o cuando deseo asegurar que las mismas preguntas van ser hechas para todas las personas y para una entrevista estructural podemos clasificar en tres tipos de estructura viralidad ninguno y diamante voy comentar ahora la estructura piramidal empieza con preguntas cerradas y a medida que avanza se plantean preguntas abiertas es una estructura muy útil para las situaciones en que el entrevistado es resistente para abordar un tema en particular inicialmente o para romper el el entrevistado entonces es más fácil para el entrevistado empezar con las preguntas cerradas después cuando el esté más confortable presentamos las preguntas abiertas y la estructura en budo es distinta comienza con preguntas abiertas y a medida que avanza se plantean preguntas cerradas la idea es empezar de esta manera cuando el entrevistado está muy desea ir directamente al punto quiere desahogarse entonces es una manera para que el entrevistado tenga libertad de hablar al inicio de entrevista después presentamos preguntas cerradas para conseguir traer la información que faltó en las respuestas de las preguntas abiertas presentadas inicialmente y la estructura de diamante es una combinación de las anteriores entonces empezamos con preguntas cerradas después abiertas y cerramos con preguntas cerradas de nuevo entonces es una manera en general más adecuada para estructurar la entrevista pero puede necesitar de mayor duración pero si tengo experiencia mejoras la entrevista no estructurada donde el entrevistador decidirá la secuencia de las preguntas a lo largo de la entrevista para registrar las informaciones durante la entrevista podemos utilizar algunas herramientas la herramienta más común tal vez sea lápiz papel y tal vez sea la herramienta más eficaz porque no es costoso es muy sencillo cualquier persona puede conseguir manejar estas herramientas pero cuando usted está escribiendo algo usted deja de mirar la persona entonces esto causa una interrupción el contacto visual y la persona que está hablando interrumpe para que usted consiga escribir entonces hay una interrupción también del ritmo del diálogo entonces si voy a hacer una entrevista utilizando lápiz como forma de registrar las informaciones interesante tener otra persona para ayudar al entrevistador a tomar notas para que el entrevistador consiga mantener la atención solamente en el entrevistado mantener el contacto visual y mantener el ritmo del diálogo entonces una otra persona responsable por las notas ayuda a registrar de manera más eficaz la entrevista pero muchas personas pueden grabar la entrevista pueden utilizar un grabador una cámara grabar audio o video es algo muy cómodo pero es necesario el permiso de la entrevista y muchas personas no cuando estamos entrevistando necesitamos de superviso y muchas personas no nos permiten grabar una entrevista entonces tengo que estar preparado para hacer una entrevista sin un grabador así lápiz y papel es algo siempre necesario porque no consigo grabar voy a tomar notas una ventaja de grabar la entrevista es que tengo un registro exacto y completo de lo que dijo el entrevistado otros miembros del equipo también pueden escuchar la entrevista después o sea es una manera de ayudar un colega a prepararse para una entrevista o la misma persona porque al escuchar la entrevista voy a percibir cómo es la personalidad de la otra persona cómo fue la entrevista pasada y también consigo mantener el ritmo del diálogo y el contacto visual estoy libre y no necesito preocuparme con las notas pero esto puede ser una ventaja y también una desventaja una desventaja si el entrevistador queda cómodo y no tomar notas entonces queda menos atento a las respuestas del entrevistado y si la única manera para registrar la entrevista fue la grabación después para producir un informe de la entrevista es más costoso oír toda la grabación para hacer el informe entonces es más costoso y la pregunta acá claro es también interesante porque muchas personas piensan que si estoy grabando todo está siendo grabado no necesito tomar notas de nada esto no es verdad ¿por qué? porque cuando estoy haciendo una entrevista la persona está hablando y mi mente está varias cosas están pasando varias ideas están surgiendo en la mente y no siempre todas las ideas son habladas entonces el grabador no consegue grabar las ideas que están en nuestra mente durante la entrevista entonces las notas son importantes aunque se utilice un grabador en particular mi sugerencia es utilizar la grabación como un decap o sea voy tomar notas y si consigo la ayuda de otra persona para tomar notas voy conseguir tomar notas de las cosas más importantes y la grabación puede ser una ayuda para algunos puntos algunos puntos después donde percibo que necesito revisar alguna cosa entonces como un backup es más interesante no como manera herramienta principal de registro y para ejecutar la entrevista sea puntual para empezar y para cerrar para la entrevista presente si presente cómo se construyó la duración el propósito o sea si la preparación fue bien hecha estas cosas usted ya trató en la preparación pero para la abertura de la entrevista es interesante revisar estas cosas es poco costoso y puede ayudar a disminuir alguna dificultad por parte de la entrevista bueno con la entrevista debemos escuchar más hablar menos o sea sea un buen link enfocar en los objetivos y preguntas preparadas mantener el contacto visual atención a nuestro lenguaje corporal entonces a nuestro lenguaje corporal y también al del entrevistado porque las informaciones verbales muchas veces conflictan con las informaciones emitidas por nuestro lenguaje corporal entonces debemos quedar atentos también a eso y a lo largo de la entrevista nuevas preguntas nuevas dudas pueden surgir que no estaban preparadas antes y tal vez sean dudas que necesitan que otras personas respondan entonces es necesario registrar esto todo para ayudar en la preparación de otras entrevistas y siempre debo confirmar lo que entiendo de la información emitida por el entrevistado porque muchas veces hay una comunicación débil entre las dos partes entonces nuestro entendimiento queda incorrecto y el mejor momento para detectar esto es durante la entrevista confirmando para cerrar la entrevista tengo el guión para verificar si todos los puntos fueron tratados debo preguntar al entrevistado si hay cualquier cuestión relevante que no fue abordada o si conoce alguien más que pueda contribuir a lo que se discutió si la preparación fue bien hecha esta pregunta en general va a tener una respuesta muy sencilla el entrevistado va a decir que no tiene ninguna otra situación o no conoce ninguna otra persona para contribuir pero es necesario preguntar esto porque muchas veces es la oportunidad que el entrevistado estaba esperando para traer una información importante que no conseguimos percibir en la preparación resumo la sesión si tengo otras entrevistas con la misma persona recuerde la entrevista los objetivos las informaciones necesarias que debe preparar y agradezca al entrevistado cuando la entrevista está cerrada el trabajo aún no está cerrado para el entrevistador es necesario documentar las informaciones obtenidas en la entrevista y mejor es hacer esto inmediatamente después de la entrevista porque si la entrevista tuvo una duración de dos horas una hora por ejemplo es necesario documentar las informaciones relevantes para que consiga compartir esto con los otros miembros del equipo porque no es productivo que los otros miembros del equipo tengan que oír la grabación mejor es leer un documento un informe de la entrevista una o dos páginas tal vez entonces debo documentar inmediatamente y si retraso para documentar la calidad de los datos es menor entonces cuanto más preferiblemente inmediatamente después de la entrevista es el momento adecuado para documentar y para facilitar yo voy a dejar un modelo preparado para el informe de la entrevista con los puntos que fueron planificados para que consiga después utilizar las notas para hacer este resumen de manera rápida y las informaciones que van ser documentadas no necesariamente van ser documentadas en el órgano que surgió en la entrevista o hacer esto de manera lógica y concentrando en los puntos importantes del proyecto no siempre todo que la persona habla es necesario hacer parte del resumen de la entrevista después que el documento está finalizado envío para revisión y aprobación de los entrevistados entonces la entrevista es una herramienta muy útil para el trabajo de levantamiento de requisitos porque ayuda a establecer una relación más estrecha con las partes interesadas que estamos interactuando alrededor con las personas permite observarnos el comportamiento no verbal confirmar inmediatamente la comprensión de la información porque por ejemplo un cuestionario por correo electrónico no permite confirmar de inmediato una información necesito de otro correo para después una respuesta tal vez otro correo esto puede llevar días permite expresar opiniones en privado entonces muchas personas pueden comentar cosas en público pero en privado con usted pueden comentar informaciones que son críticas para el proyecto y tal vez nuevos temas que surgen se pueden abordar de inmediato a lo largo de la entrevista si la persona que están entrevistando es la persona adecuada para este tema y permite también discusiones más amplias explicaciones de las preguntas y respuestas o sea si hago una pregunta y la persona no comprende puedo explicar la pregunta para que la persona consiga responder de manera correcta y por ejemplo cuando hago una pregunta por correo electrónico si la persona no comprende correctamente la pregunta va a entregar una respuesta incorrecta que no es útil o tal vez traba problemas para mi proyecto pero como herramienta la entrevista no es un medio ideal para llegar a un consenso sobre los requisitos resolver conflictos con la entrevista no es adecuado es también puede ser costoso si necesito informaciones de una gran cantidad de partes interesadas por ejemplo puede ser viable entrevistar cien o más personas para este caso mejor es utilizar cuestionarios por ejemplo como herramienta para solicitar requisitos y es algo que también necesita de compromiso de tiempo de los participantes entonces una dificultad que muchas personas comentan es que mis clientes no tienen disponibilidad de tiempo para el proyecto entonces tengo dificultad para las entrevistas entonces muchas veces no conseguimos utilizar entrevistas siempre porque hay restricciones de tiempo por parte de los clientes y hay también la necesidad de personas con experiencia en entrevista para que consiga por ejemplo hacer entrevistas no estructuradas para que consiga obtener más informaciones de la sesión una persona sin mucha experiencia en entrevista no va a conseguir los mismos resultados que una persona más experiente y hay también lo riesgo de el entrevistador inconscientemente conducir las respuestas del entrevistado o sea si hago preguntas tendencias las respuestas van a ser en el mismo sentido pero pueden no ser las respuestas correctas entonces muchas personas esto es el caso de los prejuicios del entrevistador que ya tiene el corazón cerrado entonces muchas veces hace las preguntas conduciendo las respuestas del entrevistado entonces en este caso entrevista no va a ser una herramienta muy eficaz para los requisitos ok bueno entonces la idea de esta presentación fue comentar entrevista con una herramienta comentar tips para conseguir hacer entrevistas de manera eficaz y ahora estoy disponible para las dudas preguntas estos son los contactos correo skype y este tema de entrevista es algo que será tratado en el curso de ingeniería de requisitos que ocurrirá en noviembre entonces estoy disponible ahora para debatir para las preguntas comenté que entrevista es un tipo de herramienta para licitación de requisitos por ejemplo para registrar entrevistas podemos utilizar grabación cámaras grabadores pero no es no hay una herramienta específica para ayudar en entrevista tal vez la persona que ha comprendido esta parte de la frase que me comenté este es un ventaja de entrevista porque es algo muy sencillo no necesita de herramientas costosas no necesita de un software caro que necesita entrenamiento o aludino hardware específico los hardware son muy baratos lápis papel grabador la entrevista sabe lo que puede ser utilizada para cualquier tipo de metodología en un proyecto de software no hay no hay una diferencia para una entrevista en un proyecto ágil o en un enfoque tradicional es la misma cosa la diferencia tal vez sea que con una metodología ágil todo el ambiente es favorable para que consiga involucrar al cliente en el proyecto o sea tal vez sea más fácil conseguir la disponibilidad de tiempo de los clientes que en un enfoque tradicional pero la preparación la repusión de la entrevista las cosas que presentamos son iguales hay una duda de Julia que tal vez sea parecida es que cuando el usuario no tiene disponibilidad de tiempo qué herramienta debemos utilizar es un poco parecida con una cuestión de métodos ágiles mira si no conseguimos disponibilidad de tiempo de un usuario para las entrevistas es un problema para la dirección de proyectos es algo que representa riesgos entonces es una responsabilidad del director de proyectos conseguir las personas que son importantes para el levantamiento de requerimientos tengan disponibilidad de